Voy a hacer lo mismo que Clara, agradecerles a la Fundación Virna Mac, a Avanzo y a todas las personas que nos acompañan año con año. Las personas que siempre vienen, las nuevas personas que vienen cada año, se agradece mucho esa solidaridad y ese acompañamiento. Ha sido clave para que en esos 28 años sigamos conmemorando, sigamos recordando a mi mamá. Y año con año lo que ocurre es que hacemos una memoria y un recuento de las cosas que ella hizo. El trabajo que hizo con la población desplazada, las personas víctimas de la represión militar en la época en que teníamos un estado contrainsurgente. El trabajo de la academia, de la antropología social, la construcción de Avanzo. Y después el asesinato precisamente un martes, hoy es martes, un martes 11 de septiembre, en una tarde de lluvia, en donde ella sale justamente de este lugar. Y es asesinada por al menos dos personas de un operativo de inteligencia del Estado Mayor Presidencia. Tenemos juntas 10 y 6 años. Después se viene todo el trabajo que hace mi tía respecto a buscar justicia. Tener a uno de los autores materiales, ¿verdad? En lograr la condena en el 92, lograr la condena de uno de los autores intelectuales 13 años después. Y que a la hora de intentar capturarse al coronel Juan Valencia Osorio, pues se da la fuga. Y hasta el momento hay entonces un autor material en la cárcel y uno de los autores intelectuales condenados pro fuga. Entonces, pues ha habido una impunidad todavía en el caso. Sin embargo, hemos sido de las familias que tuvieron, ojalá no fuera un privilegio, ¿verdad? Pero que tuvieron la fortuna de tener un juicio oral, de ver a los perpetradores cara a cara en una cancha nivelada y de poder probar y hacer oficial la historia, el trabajo de mi mamá y la historia de lo que ocurrió en el asesinato de ella. Y como decía Clara, ¿verdad? No solamente fue que funcionara la justicia para el caso MAC, sino poder identificar los cuellos de botella del sistema de justicia. Desde la Policía Nacional Civil, la investigación, el rol del Ejército, los secretos de Estado, cómo se identifica personas como enemigas del Estado, cómo funcionan los jueces, cómo eran antes los juicios por escrito y ahora tenemos juicios orales, todo eso, cómo se identifican esos cuellos de botella a ser creyente adhesivo o acusadora particular, las fiscalías, el Ministerio Público, que antes era PGN, ahora se separaron. Pero todo eso nos identifica justamente los problemas de justicia y el que no haya solamente justicia para el caso MAC, sino que haya un sistema de justicia que funcione para toda la sociedad. Y bueno, año con año, así como recordamos a mi mamá, recordamos el caso MAC y los problemas del sistema de justicia, también nos hace o nos obliga a hacer una como mirada histórica de qué ha pasado con el Estado, con las poblaciones reprimidas, con los derechos humanos. Como tuvimos un Estado contra insurgente, después un Estado neoliberal y como ahorita estamos regresando, después de haber tenido algunos avances en términos de derechos políticos y civiles y poder empezar a expresar nuestras ideas con más libertad y con menos miedo, ahorita estamos viviendo un momento de retroceso que no habíamos visto en ningún otro año, digamos, de cada vez que nos juntamos en los aniversarios de mi mamá. Vemos que los golpes de Estado de los ochentas eran de un tipo, el serranazo en los noventas fue de otro tipo y ahorita estamos en algún tipo de golpe de Estado del dos mil dieciocho y nos ponemos a pensar qué va a pasar nuevamente con nuestros derechos civiles y políticos porque los económicos, sociales y culturales y ambientales están igual o peor que hace veintiocho años. Por lo menos yo hace unos diez años pensaba que nuestros derechos civiles y políticos ya estaban bastante mejor que hace veintiocho años y que a mi generación le tocaba construir un mejor Estado, seguir trabajando por la memoria de la verdad y la justicia y empezar a trabajar los derechos económicos, sociales y culturales. Y resulta que igual, de todos modos, hay que seguir peleando porque se mantengan nuestros derechos a la libre expresión del pensamiento porque no se nos acuse de sedición si estamos pidiendo que no tener un gobierno corrupto o pedir la renuncia a un presidente. o tengamos miedo de que proponer un tuit o hacer una declaración nos podamos ir a la cárcel. Entonces, regresamos a los principios del trabajo de mi mamá, del trabajo de mi tía, del trabajo de avanzo, del trabajo de la Fundación MAC y de todas las organizaciones sociales que han resistido y se han mantenido fuertes a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la represión política. Y volvemos entonces a los principios de seguir luchando, de seguir resistiendo, de seguir acompañándonos en solidaridad y de buscar más justicia, no solo legal, sino que más justicia social.